Ministerio del Interior de la Policía, esta Policía que en realidad actúa contra la violencia criminal. Obviamente es rol de la Policía también cuidar el orden público y aquí lo único que hacemos es nuevamente un llamado a la ciudadanía que va a participar en cualquier movilización para que lo puedan hacer de manera pacífica, para que puedan realizar su protesta, su pronunciamiento público de manera pacífica, eso es lo único que creo que podemos no solamente pedir o solicitar los ciudadanos sino que debemos exigir los ecuatorianos, debemos acabar con toda forma de violencia social, no puede ser posible insisto, que todavía hayan inescrupulosos grupos que crean que la policía es su enemiga y que por lo tanto proceden a agredir a nuestros policías. Yo quiero insistir en esto, nuestra policía desde hace más de tres años ha utilizado tres o cuatro bombas lacrimógenas en el cuidado del orden público, no más. Y en estos últimos meses no ha utilizado nunca una bomba lacrimógena. Entonces nuestros policías nuevamente harán un trabajo profesional, un trabajo patriótico también en esa línea de mantener el orden público que no haya enfrentamiento entre ciudadanos que no haya tampoco actos de vandalismo para destruir bienes públicos el patrimonio de Quito y de las otras ciudades de nuestro país así que haremos también un resguardo preventivo de todas las ciudades en esa lógica insisto de mantener la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos no podemos descuidar también la seguridad ciudadana pero obviamente la policía participa con un numérico estratégico dependiendo del número de manifestantes o de personas que se movilicen tengamos en cuenta que por un lado va a haber una marcha pero al mismo tiempo hay una feria ciudadana que requiere también que se genere una protección para que no haya ningún enfrentamiento la policía desde hace algunos años no utiliza para control de algún tipo de manifestaciones y de orden público no utiliza no tiene como dotación ni gas lacrimógeno ni ningún tipo de arma contundente en todo caso yo quiero yo quiero resaltar y reiterar que aquí lo fundamental es que la ciudadanía también en el nivel de participación que pueda tener una manifestación o una movilización tenga la consideración que la propia policía está teniendo con cada uno de los ciudadanos nos ayuden a preservar el orden público la paz la tranquilidad que no haya actos vandálicos pintando pintando grafitis en los centros históricos de nuestras ciudades y obviamente mantengamos también a nuestro centro histórico aquí en Quito en Cuenca y en las otras ciudades como debe estar es decir bien cuidado y obviamente sin destrozos Muchas gracias a todos Gracias 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 Ministerio del Interior Gracias Gracias Gracias